hola hola muchachas espero que se encuentren muy bien en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo quite esta mancha de silicón frío en mi sillón que es como de tela es un truco fácil rápido y que funciona muy bien solamente necesite unas toallitas húmedas un poco de alcohol y una plancha muchachas eso es todo es súper fácil así que vamos a comenzar bueno muchachas vamos a poner la toallita húmeda encima de la mancha de silicón y pasamos la plancha ya caliente por encima esto lo que va a hacer es que el silicón se derrita se caliente y se quede pegado a la toallita húmeda así como se ve en el vídeo este proceso lo vamos a repetir varias veces y si se te seca la toallita puedes reutilizarla y mojarla en un poco de agua o puedes usar otra toallita nueva la temperatura de la plancha yo lo utilicé como normalmente plancharía cualquier ropa pero si donde se te mancha de silicón es una tela más delicada o algo pues ahí lo va regulando tú el calor de la plancha para que no vayas a dañar la tela voy a seguir con este mismo proceso hasta que la mancha de silicón ya sea mínima como pueden ver ya ha ido desmuyendo porque se va quedando pegado a la tela cuando ya sea muy poco lo que quede vamos a utilizar alcohol alcohol normal del que usas cuando tienes una herida o algo mojamos la toallita y empezamos a frotar esto va a diluir los restos del silicón frío y nuestra tela va a quedar completamente limpia como estaba antes este proceso lo puedes repetir las veces que sean necesarias hasta que tu mancha desaparezca ok voy a seguir alternando como pueden ver poniendo la toallita pasando la plancha para que se quede el silicón derretido en la tela y nuevamente con mi trapo con alcohol vuelvo a frotar y así sucesivamente hasta que la mancha desaparezca el vídeo no tiene cortes muchachas para que ustedes vayan viendo que no me tarde nada y como pueden ver en el vídeo ya se ve súper poquitito el silicón a comparación de cómo estaba al inicio este truco es súper bueno muchachas y bien efectivo yo aquí estoy mojando la toallita ya no quise usar más puedes hacerlo también como te comenté mojas la toallita y con esa misma vuelves a hacer lo de la plancha ok listo muchachas vean ya no se ve la mancha de silicón ahora lo que voy a hacer para acelerar el proceso es con una secadora voy a secar para enseñarles el resultado final ok pues listo chicas vean se quitó la mancha completamente ignoren que mi sillón está un poco sucio próximamente les subiré un vídeo de cómo limpiar los sillones de tela aprovechando porque este sillón de verdad que está bueno para un vídeo muchachas porque ya está bien sucio pero bueno aquí lo que les quería enseñar es cómo quitar la mancha de silicón y vieron que funcionó súper fácil súper rápido y con cosas que ya tenemos en casa espero que les haya gustado el vídeo muchachas regálame un like y suscríbete a mi canal para más vídeos como este bye